No te daré problemas esta vez Perdona si te llamo Pero es que aún te amo Perdona si te busco Lo siento si te asusto Con textos a las tres de la mañana Semana tras semana Muy maravilla Gracias Fabi Mucho gusto Fabi Todo lo que quieras Te voy a hablar porque las muchachas de este lado no me pelan Pero tu si me pelas Este lado lo vamos a manteniendo A ver Que se sirva Gracias Fabi Gracias Fabi Gracias Fabi